Se reporta la temperatura más alta en 44 años en toda la península de Yucatán al registrarse este fin de semana a los 43.2 grados. Autoridades dan sus recomendaciones para evitar golpes de calor y deshidratación. Tenga cuidado, un pequeño descuido en combinación con otros factores pueden provocar incendios y acabar con todo su patrimonio. Malestar general hay entre los empresarios con propuestas de candidatos a diputados federales, aseguran que se deben apegar a metas reales. Ante complicada situación económica son varios comerciantes los que se ven en la necesidad de despedir a su gente. Partido de fútbol termina en Motín, al interior de la cárcel de Cancún, dejando un salto de por lo menos ocho personas heridas y otras más con crisis nerviosa. Ante crecimiento de la delincuencia en el país, cada vez son más las empresas que ofrecen seguridad privada, sin embargo, muchas son patito. Hoy no se pierda el balcón del 10 con el ingenio de Germán Espiridión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Notivisión Peninsular, hoy domingo 26 de abril. Yo soy Alejandra Alcocer y lo invito a que se quede con nosotros para conocer cuáles son las noticias más importantes generadas hasta este momento. Y le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de Canal 10 Cancún para toda la península de Yucatán. Y comenzamos y déjame decirle que el calor sigue bastante intenso en todo lo que es en nuestra península y en Cancún este fin de semana se tuvo un incremento en la temperatura, por lo que se llegó a los 32 grados centígrados. Y ante esto, las autoridades de protección civil recomiendan a la población mantenerse hidratado, entre otras medidas, para evitar los golpes de calor. Veamos. Ante el incremento de las temperaturas en los últimos días, autoridades de protección civil de Benito Juárez dieron a conocer importantes recomendaciones para evitar golpes de calor. La recomendación es tomar bastante agua o suficientes líquidos, tomar jugos, agua natural o agua de frutas, pero evitar el exceso de aguas refrescos o líquidos carbonatados, no ingirir bebidas alcohólicas. Además, se recomienda utilizar prendas para que los rayos del sol no lleguen directo a la piel. Durante este sábado y domingo se registraron temperaturas que llegaron hasta los 32 grados centígrados, sin embargo, no se espera que ésta superen los 40 grados, como en el estado vecino de Yucatán. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Karina Díaz. Y nos vemos hasta Yucatán, donde este fin de semana se registró una de las temperaturas más altas en 44 años, de acuerdo al Observatorio Meteorológico, y se tuvo un registro de 43.2 grados Celsius. Veamos. Las altas temperaturas no dan tregua a Yucatán y el sábado se superó el récord de calor, registrándose 43.2 grados Celsius en la capital yucateca, valor que se convierte en el más alto del mes registrada en los últimos 44 años, según reportó el Observatorio Meteorológico. Los 43.2 grados Celsius de este sábado superaron a los 43.1 grados Celsius, registrado el 31 de abril de 1971 y el 8 de abril de 1998. Pero además, con este registro, se iguala el número de días en un mes de abril con valores iguales o superiores a los 40 grados Celsius. En un comunicado de prensa se dio a conocer que, de acuerdo con las estadísticas, durante 10 días de abril de 1970 se registraron temperaturas iguales o superiores a los 40 grados Celsius, lo que ha vuelto a ocurrir en lo que va del presente mes. Y es que, de acuerdo con los pronósticos, las temperaturas de muy calurosas a extremadamente calurosas no cederán durante los próximos días, pues se anticipan valores máximos que oscilarían entre los 40 y los 43 grados Celsius, con la posibilidad de registros un poco mayores en ciertas zonas de Yucatán. La causa de estas altas temperaturas durante las últimas semanas es la fuerte presencia del sistema anticiclónico y este fenómeno se encuentra asociado a condiciones de tiempo estable, cielo despejado, altas temperaturas, ausencia de precipitaciones e ingreso de aire cálido. Con imágenes de Adrián Castillo, Merlí Gómez, Notivisión. Y mire, ante estas altas temperaturas, muchos son los cancuneses que decidieron ir a disfrutar de las playas de nuestro destino, situación que también han aprovechado algunos turistas nacionales y los que se mantienen también en la preferencia de los extranjeros, lo que beneficia principalmente a los prestadores de servicios turísticos. Debido a las altas temperaturas, las playas lucieron con buena afluencia, ya que locales aprovecharon la cercanía de los balnearios para refrescarse. Está más tranquila las aguas y está más familiar aquí, la verdad. Hay que destacar que durante los fines de semana, siempre y cuando no se registren lluvias, las playas de todo Quintana Roo presentan un repunte considerable. Está bonito, está tranquila, está tranquila. Para la familia. Sí, está bonito, está bonito. Sí, todo bien. Esto beneficia sin duda a los prestadores de servicios turísticos y restauranteros de la zona en lo que esperan la llegada del próximo periodo vacacional. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Karina Díaz. Bueno, este es el lado bueno de las altas temperaturas. Sin embargo, también hay que tener mucha precaución debido a que las altas temperaturas en combinación con el viento, así como algún descuido por parte de las personas, podría ocasionar un incendio, lo que traería graves consecuencias como pérdidas materiales entre las menores afectaciones. Un descuido, altas temperaturas, viento, son una peligrosa combinación que en un momento puede terminar no solo con patrimonios, también con la salud y hasta las ilusiones. Las altas temperaturas que se registran en entidades como Quintana Roo hace más susceptible la presencia de incendios, pues la hierba, los techos de lámina, las palapas y hasta el cableado de instalaciones eléctricas mal hechas se secan. Por tanto, son vulnerables, lo cual se complica con quemas de basura o quemas agrícolas, que muy fácil pueden salir de control. En esta época del año es cuando se aumenta la temperatura, al aumentar la temperatura cualquier inicio de calor o de una chispita provocada por un incendio basura inmediatamente se va a desencadenar en una desgracia, que en este caso sería la pérdida de todo lo material. Las instalaciones eléctricas también son de vital importancia a la hora de prevenir incendios. En las instalaciones eléctricas aquí es muy importante darle mantenimiento a nuestro sistema eléctrico. Sabemos que el recalentamiento por el alto amperaje va generando un desgaste ya sea en los contactos, en los interruptores y necesita su mantenimiento. Es muy importante que hagamos el mantenimiento preventivo en nuestras casas también. Asimismo, si vemos que un interruptor se está tirando, ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente vamos y lo volvemos a subir, pero nunca averiguamos por qué ese interruptor se tiró. Esto quiere decir que nos está dando un aviso que algo está mal. En lo que va del año, más de 200 incendios urbanos se han registrado en la ciudad, lo cual es un dato histórico. Incendios, incendios, así, a ciencia cierta, estamos hablando más de 200 incendios, más de 200 incendios, entre casas, habitaciones, carros, conatos, principios, es un número generalizado, más o menos. ¿Eso es alto? Es alto, es alto, son números, cifras muy altas. Además de los incendios urbanos, también están los forestales, que en lo que va de la temporada superan las 148 hectáreas afectadas en la entidad. En los meses de abril y mayo, que son los dos meses de estiaje, tenemos prohibido el uso de fuego como una herramienta, igual que el resto del año, pero particularmente con más énfasis en estos hechos. La razón obedece a que tenemos baja humedad, alta temperatura y alta intensidad de vientos. Quien usa el fuego en esas condiciones está sentenciado a tener un problema. Por lo tanto, es recomendable evitar el uso del fuego. Evitar el uso del fuego. El fuego no es una herramienta para limpiar terrenos o para limpiar basura. El fuego es un elemento muy importante para nosotros, pero muy peligroso si se maneja con descuido. Y las pérdidas menos fuertes es quedarse sin casa. Yo voy a preparar otra vez mi casita. Yo sé que sí me va a ayudar y lo voy a hacer. Voy a estar diferente otra vez. No voy a dejar mi lugarcito. Me gusta estar. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez. Y mire, nos vamos ahora a Puerto Morelos. Y es que las autoridades de este destino, así como el sector empresarial, siempre están buscando la manera de atraer a turistas nacionales, internacionales y sobre todo a quienes pertenecemos a los diferentes municipios de Quintana Roo para que vayamos y disfrutemos de las maravillas que nos ofrece Puerto Morelos. El alcalde de Puerto Morelos, Leonel Medina, manifestó que es de suma importancia que se lleven a cabo actividades para incrementar el flujo de turismo. Y es que en el caso de los torneos de pesca o de eventos gastronómicos, el poblado siempre se ha distinguido por conservarlos, de tal manera que mediante estas estrategias se atrae un mayor número de turistas. El próximo mes de mayo tenemos dos torneos muy importantes en Puerto Morelos, que es el día primero, segundo y tercero, es el torneo César Martín Rosado e inmediatamente el fin de semana siguiente, que es el 8, 9 y 10 de mayo, es el torneo. El alcalde manifestó que la realización de los eventos y junto con las gestiones del gobierno se ha podido elevar el número de visitantes a la zona. Tentativamente ahorita con los dos comités esperamos tener un aforo de más de 100 embarcaciones por cada torneo y sobre todo que las familias de Puerto Morelos y todos los visitantes se lleven un grato sabor de boca por un buen fin de semana en Puerto Morelos. Finalmente expresó que durante la temporada vacacional el destino se ha incrementado y esperan que ahora sí haya la oportunidad de mantenerse. Han sido muy buenos estos festivales que hemos tenido a bien hacer, pero sobre todo agradecerle a nuestro gobernador, el licenciado Borja Angulo, y al presidente municipal, Paul Carrillo de Cáceres, así como también a nuestro amigo Fran López, quien es el director de turismo del municipio, quien se fijaron en Puerto Morelos y durante todos los eventos que hemos realizado desde hace un año para acá, en cada vez que tenemos un evento hay buena afluencia turística, hay buena derrama económica en Puerto Morelos, los restaurantes se ven más vivos, más llenos. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Y mire, las autoridades de protección civil aquí en Benito Juárez aseguran que siempre prestan el pendiente y designan personal para estar como salvavidas en las distintas playas de nuestro destino, sobre todo cuando es temporada alta, para evitar que suceda algún tipo de incidente que lamentablemente pues sí se ha registrado por en muchas ocasiones imprudencia de los mismos bañistas. Y situación que ahora también les preocupa es a aquellos que deciden meterse a nadar a la laguna Nichupté, ya que a pesar de los letreros de advertencia y señalamientos que hay colocados por todo lo que es esta zona de la laguna, la gente hace caso omiso y prefiere disfrutar de la laguna dándose un chapuzón, situación que los pone en peligro. Durante estos últimos meses, los casos de ataques de cocodrilos en la laguna Nichupté han sido varios. Incluso un hombre perdió la vida hace un par de semanas. De aquí la preocupación de las autoridades, ya que a pesar de los anuncios de peligro por cocodrilos, las personas han hecho poco caso a las indicaciones. Pero mayormente cuando son tiempos altos, como son verano, semana santa, fechas, llegamos hasta 30 malos voluntarios, llegamos como a 45 gentes. Protección Civil lamenta que algunas personas, en lugar de nadar en las playas de Cancún, que suelen ser seguras debido al número de guardavidas que hay, que en días normales son 15 personas más voluntarios y en temporada alta se incrementa considerablemente, decidan nadar en la laguna. Pues mira, afortunadamente, ahora sí que este año nos ha pegado, no tanto en playas, sino que nos ha pegado la gente irresponsable que se mete, sobre todo al manglar, donde tenemos unos letrones grandes, grandotos por todos lados, donde decimos, no entren, no ingresen, no pesquen en la laguna. Pero pues eso es lo que nos pegó. Pero ahora sí que yo te puedo decir, no como saldo rojo, sino que al contrario, es gente que realmente no quiere entender de que son zonas peligrosas. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Karina Díaz. No, pues tenga cuidado si usted va a la laguna, de preferencia no meterse y disfrutar simplemente del atractivo visual que nos ofrece la laguna Nichucté aquí en Cancún. Y nos vamos a Playa del Carmen, donde aseguran hay una problemática, sobre todo porque muchos establecimientos, empresas, así como supermercados, no tienen los precios de los diferentes productos que venden a la vista, situación que puede causar malestar entre la población. José Gamaliel comentó a Notivision que Playa del Carmen cuenta con un gran problema de precios que no están a la vista. El problema es mucho más grande que en Cancún y la diferencia sorprende. Pidió a los empresarios, comerciantes y maipimes, así como a las cadenas de supermercados que mantengan los precios a la vista, ya que se seguirá trabajando sobre esto en la subdelegación con verificaciones. Coincide que efectivamente el precio que se les está cobrando no es el mismo precio que en su momento está publicado a la vista del consumidor. La variación tiene que ver entre un peso a dos pesos por cada paquete fotográfico que se vende. Ellos argumentan que es por una consideración de la conversión del tipo de cambio a dólar, pero bueno, tenemos que aplicar la valoración. Sabemos que la ley estipula que el precio cobrado debe de ser el mismo con el precio exhibido a la vista del consumidor. Para Notivisión, Perla Martínez. Y nos vamos ahora hasta Chetumal y es que allá, así como las grandes empresas, también los pequeños comerciantes de algunos mercados y locatarios se ven en la necesidad de despedir a parte de su personal por no poder con los gastos y ante la complicada situación económica que aseguran enfrentan actualmente. No solo las grandes empresas del sur de Quintana Roo toman las medidas de despedir personal por la difícil situación económica. También en mercados populares, locatarios asumen esta medida para mantener esa flote, reconoció Marco Antonio Morales Flota, administrador del mercado Lázaro Cárdenas. Hay locatarios que pues solo tienen un empleado o dos, cuando muchos no pueden tener más, pues ya ves las ventas últimamente han bajado un poco, por unas situaciones económicas a nivel nacional, pues no, la gente de la ciudad no tiene, económicamente hablando, pues no estamos bien. Lógicamente que los comerciantes que tienen dos, tres empleados, al no poder cubrir los gastos, los sueldos y hay que pagar este seguro social y algunas otras cosas, pues se ven en la necesidad de despedir a algún empleado. Mencionó que las ventas en estos centros de abastos han bajado hasta un 40% y esto solo basta para poder mantener abiertos los locales, pero sin emplear personas fuera de la familia. Marco Antonio Morales reconoció que hay laxos en donde existen buenas ventas, pero tan solo es en temporada vacacional, ya que en el resto del año no tienen la visita de compradores. Para Notivision, Juan Juárez Magos. Y le recuerdo nuestras páginas de internet para que usted interactúe con nosotros, una de ellas es www.canaldies.tv y la que tiene que ver exclusivamente con contenidos informativos es www.noticiascanaldies.com. Es momento de hacer nuestra primera pausa, no le cambie, hay más información. Evitemos los incendios con prevención. No arrojes colillas de cigarro ni fósforos. Respeta los horarios permitidos para la quema. Ejidatarios, de lunes a jueves, de 6 a 9 horas y de 16 a 19 horas. Rancheros, de viernes a domingo, de 6 a 9 horas y de 16 a 19 horas. Reporta al 887-3435 o al 01800-711-8111. Ayuntamiento de Benito Juárez. Cancún, ciudad cosmopolita con el ritmo e imagen de la modernidad. Enmarcado por el azul turquesa de su mar y sus blancas arenas. Cancún crece cuidando el medio ambiente. Por esto y más, Cancún es el destino turístico número uno en nuestro país. Y es tuyo. Con el Internet súper rápido de cable, puedo hacer de todo. Desde compartir mi música, jugar, chatear, hablar con mis amigos y hasta hacer la tarea. Y todo súper rápido. Cool, ¿no? Internet de cable el 3x2. Contrata un paquete yo con internet, teléfono y TV digital. Haga solo dos servicios durante seis meses. Ocho de la noche con 21 minutos. Gracias por continuar en la señal de Canal 10. Y le comento que empresarios tienen buenas expectativas para los puentes que ya se tienen programados en el próximo mes de mayo. Con lo que esperan incrementar sus ventas y volver a recuperar su economía. A menos de dos semanas para que concluya de forma oficial el Spring Break, empresarios del centro ya piensan en los próximos puentes largos que habrá durante el mes de mayo, cuando aprovecharán para conmemorar diversos festejos y sobrellevar la temporada baja. Principalmente en el mes de mayo tenemos lo que son de día de madre, también tenemos día de maestro. Y qué mejor, nuestro 31 aniversario, que va a ser en el enenco de todas esas festividades. Y esperamos, como todos los años, el mes de mayo es un mes muy importante, aparte de diciembre, para nosotros. Siempre los de mayo es muy buen mes. Empiezan a volver a subir en junio y en julio mucho mejor, y en agosto pues la temporada de vacaciones para los turistas nacionales y turistas internacionales. En ese sentido, precisó los niveles de ocupación que durante los siguientes meses se esperan hasta el verano de este año. Dijo que el cheque promedio es dos veces menor a lo que se consumía antes. Estamos hablando sobre unos 80 a 90 por ciento. ¿En mayo, junio? Principalmente en el mes de mayo. En junio se vuelve a bajar a unos 70 a 80 por ciento en los restaurantes, y en julio y agosto vuelve a subir a 80 a 90. Ah, perfecto. Sí. ¿Y me recuerdas el cheque promedio que están aquí? El cheque promedio del restaurante estamos hablando sobre unos 150 a 250 pesos. Valía mucho entre semana y fin de semana. Y el cheque promedio de comida rápida se valía desde 80 a 150 pesos más o menos. Anteanamente podemos ver que hace unos 30 años el cheque promedio casi es doble de esa cantidad. En la cámara, Germán Espiridión, para Notavisión, Linda Wall. Y buenas noticias para la industria de la construcción, así como turística, y es que se contempla este año la edificación de cuatro hoteles más, así distribuidos entre Cancún y la Riviera Maya, lo que traerá por lo menos 3 mil empleos directos. La inversión hotelera no para, pues en los próximos meses iniciará la construcción de cuatro hoteles en Cancún y la Riviera Maya, con lo cual generarán al menos 3 mil empleos directos, informó el secretario de la CTM en la entidad, Isidro Santa María. El Hotel Moon Palace iniciará la construcción de una ampliación de sus instalaciones, con mil habitaciones nuevas. También la cadena Hard Rock Hotels van a generar tres inversiones muy grandes, una en Bahía Cantená, que ya arrancó en su fase inicial de construcción, les sigue directamente una construcción que era el Hotel Robinson antiguamente, y que hoy va a ser otro hotel de la misma cadena, y terminará con la construcción aquí en Cancún de un hotel insignia de la cadena Hard Rock. Aunque no precisó la inversión que se aplicará, la generación de fuentes de empleo directos e indirectos es importante. Estamos hablando de un promedio de 3 mil cuartos hoteleros que se deben de construir, de ahorita al 2016 deben de estarse abriendo esas fuentes de empleo, y deben de generar no menos de un empleo por cuarto hotel directo, y no menos de cinco por cada cuarto hotelero en empleos indirectos. Con ellos serían 3 mil empleos directos y 15 mil indirectos. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez. Y nos vamos al municipio de Solidaridad, y es que allá las autoridades estatales llevaron a cabo la inauguración de la Jornada Estatal de Incorporación y Acreditación 2015. El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora, inauguró la Jornada Estatal de Incorporación y Acreditación 2015, que organiza el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, con el fin de incorporar a más de 1.700 personas a los servicios educativos, y que logran certificar sus estudios de primaria y secundaria. Durante el evento estuvieron presentes Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, Secretario del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo, Francisco Javier Novello Ordóñez, Director General del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos en Quintana Roo, y Uri Carmona Islas, líder sindical de la CROC en Solidaridad. Dicho evento dio inicio en Playa del Carmen y se realizará en todo el Estado para fortalecer el avance en el abatimiento del analfabetismo y el rezago educativo a través de lograr una jornada estatal de incorporación y acreditación con la incorporación de más de 1.700 personas a los servicios educativos que proporciona el IEA, además de que más de 447 personas quedarán certificadas con sus estudios de nivel básico. Asimismo, durante el evento se hizo entrega de certificados de estudios a educandos del IEA, reconociendo su esfuerzo a través de las constancias de alfabetización en primaria y secundaria. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivisión. Y nos vamos a la ciudad de Mérida, Yucatán, y es que allá el candidato por la alcaldía de esta ciudad, el candidato del Partido Acción Nacional, Mauricio Vila, se reunió con distintos jóvenes universitarios para hacerles llegar su mensaje y propuestas de campaña. El candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Mérida, Mauricio Vila Dosal, se reunió con jóvenes universitarios a fin de presentarles sus propuestas que están dirigidas a este sector de la población. Hoy venimos a dar a conocer nuestras propuestas, quién es Mauricio Vila, la respuesta de transporte, pues un éxito entre los jóvenes, pero lo más importante es que es una propuesta viable y una propuesta a la que le vamos a estar dedicando mucho empeño. Creo que ya es hora de que Mérida tenga un transporte público de calidad, un transporte que sea rápido, que sea económico y que sea cómodo para las familias meridanas. Destacó que en la actualidad los jóvenes se están interesando en la política, por lo que continuará con los foros dialogando con Mau. La verdad que nosotros estamos muy contentos con los resultados que estamos teniendo, con la respuesta de la gente, con el avance fuerte que estamos viendo en la calle, y pues la verdad es que vamos a seguir trabajando muy duro, ya llevamos un tercio de la campaña, estos dos tercios vamos con todo, y por supuesto Mérida va a seguir adelante. El evento contó con la participación del senador del Partido Acción Nacional, Javier Corral Jurado, quien ofreció su apoyo al candidato del blanqueazul, con imágenes de Adrián Castillo, Mérida Gómez, Notivisión. Y alrededor poco más de 200 jóvenes universitarios de Yucatán han participado en los diferentes talleres que se tienen en el Congreso del Estado, esto con el objetivo de que los jóvenes conozcan el funcionamiento y todo lo relacionado con el Congreso del Estado para que conozcan a fondo cada actividad que ahí se realiza. Durante los tres años de la presente legislatura del Congreso del Estado, cerca de 200 universitarios han formado parte del taller legislativo, cuyo objetivo es que los estudiantes conozcan a fondo los temas legales, así como el funcionamiento de las comisiones, protocolos de sesiones del pleno y actividades de comunicación social, informó el diputado Luis Evia Jiménez. En el marco de la entrega de reconocimientos a 31 universitarios que formaron parte del cuarto taller legislativo, Evia Jiménez detalló que este programa se llevó a cabo del 17 al 28 de marzo. De una manera diferente, interactiva, y así fue como surgió la idea de poder ofrecer una experiencia legislativa muy cercana a la realidad. Deberíamos lograr compactar muchos procesos legislativos para que pudiéramos explicarlos de manera eficiente y clara. Ese fue el primer reto que nos pusimos. El también presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado destacó que el taller permite conocer la dinámica que se da en el seno del poder legislativo, conocer las facultades formales, pero también el aspecto fundamental de pluralidad, diversidad y democracia de Yucatán. Estudiantes de Ingeniería, Derecho, Administración, Economistas, Arquitectos, Comunicólogos, Sociólogos, incluso psicólogos y diseñadores han formado parte de este taller. Nos aseguramos de que cualquier estudiante que nos acompañara pudiera entender los procesos y desempeñar cualquier papel dentro del Congreso y formar parte de los legisladores sin tener que estar estudiando Derecho. Cabe señalar que el evento fue encabezado por el gobernador Rolando Zapata Bello, quien reconoció el trabajo de la actual legislatura al mantener una estrecha vinculación con los ciudadanos y al procurar abrir espacios que permitan que la sociedad participe, se involucre y se vincule con el trabajo cotidiano de los diputados. Con imágenes de Adrián Castillo, Merlí Gómez, Notivisión. Y mire, para evitar que sean sancionados los diferentes candidatos a un cargo de elección popular aseguran estar llevando sus campañas electorales con bastante precaución. Las nuevas reglas del árbitro electoral ocasionan que las campañas políticas bajen de intensidad. Los partidos andan con pincitas para evitar ser sancionados y además porque son más largas las campañas, a diferencia de otras. Para la Tifa Musa, actualmente regidora del Ayuntamiento en Cancún del Partido Morena, los candidatos tienen que ir directamente a la población para buscar el voto. Se notan las campañas en la calle, no con el escándalo, pero porque hay reglas que les impiden hacer muchas cosas, contratar propaganda. O sea, no está fácil. Los candidatos tendrán la tarea de convencer a las personas de salir a votar bajo la promesa de tener la mejor propuesta. Sin embargo, también hay una baja intensidad de participación de la población, que más bien se encuentra alejada del ambiente político electorero, lo que podría repercutir en la elección en caso de que no saliente precisamente la participación ciudadana. Los partidos políticos se están adecuando al propio, a unas nuevas reglas en las campañas políticas. Hay que cuidarse de muchas cosas y yo creo que eso hace que baje un poco la intensidad de las campañas. Pero, por ejemplo, yo veo a la gente en la calle, o sea, al menos a los candidatos, haciendo el trabajo. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Y le recuerdo a nuestras redes sociales para que interactúe con nosotros hasta a través de este medio de comunicación. En Facebook nos ubica como tu canal 10 y de la misma manera en Twitter como arroba tu canal 10, el 10 en este caso es con número. Vamos a la pausa y continuamos. ¡Gracias! 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 Y ya son varios los candidatos a una diputación federal aquí en Quintana Roo, que se han acercado y han presentado sus propuestas ante los diferentes integrantes de la iniciativa privada, quienes hasta el momento no están muy convencidos de estas propuestas que les han presentado estos políticos y aseguran y aconsejan y recomiendan que mejor deberían de apegarse a metas más reales en lugar de estar fantaseando. Gran parte de la iniciativa privada no está convencida con las propuestas de algunos de los candidatos a las diputaciones federales, y es que incluso los han tachado de ignorantes de algunos temas. Podríamos llamarle de mil formas, ¿no?, ignorante, falta de conocimiento, falta de ese sentir general en cierto modo de lo que realmente se necesita. Para lograr un salario de esas cantidades se necesitan hacer muchos movimientos en las leyes que un solo diputado no puede hacer. Pero esta persona jamás, jamás se acercó precisamente a consensar lo que se requiere y aventarse a la ligera a hacer una promesa de ese tipo, creo que no es lo indicado. Con la intención de tener un nuevo comienzo, esperan otro cantar en la Cámara de los Diputados que dé continuidad a proyectos inconclusos como las reformas estructurales. Yo le preguntaría a los diputados qué pasa con la ley financiera, hay una reforma financiera que ya se aprobó y que realmente no se ve que está dando frutos. O sea, el nivel de préstamos y de créditos hacia el sector empresarial es muy bajo, sigue siendo el mismo de antes de la reforma. Y la verdad es que el sector empresarial necesita dinero fresco a buenas tasas de interés para poder invertir y poder desarrollar más negocios, y estos negocios generan empleo. Como verás, la mayor parte está concentrada en que las reformas aprobadas empiecen a dar frutos. Aunque los candidatos expliquen el camino que pretenden seguir para intentar cumplir las promesas bonitas, lo cierto es que todos preferimos metas reales. Yo creo que la recomendación que tenemos que decirle a cualquiera que fuera el candidato, bajo nuestro punto de vista de empresarios, en primer lugar, que ya estamos cansados de promesas vanas, ya estamos cansados de promesas de lo imposible, que ya estamos cansados de ofrecimientos notarizados, que lo que queremos son cosas muy concretas, muy reales a las condiciones socioeconómicas de nuestro país, de nuestra entidad, de nuestra ciudad. En la Cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Gual. Y nos vamos a Yucatán, y es que allá las autoridades del Instituto Nacional Electoral, en conjunto con el de Participación Ciudadana, llevarán a cabo una caminata por la democracia, con el objetivo de acercar a la población a estos valores electorales, así como promover el voto y la importancia que tiene en la política. A fin de difundir sobre la importancia de emitir el voto y de dar ejemplo de los valores de una cultura democrática, el Instituto Nacional Electoral en Yucatán y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán llevaron a cabo la primera caminata por la democracia. El vocal ejecutivo del INE en Yucatán, Fernando Balmes Pérez, manifestó la importancia de este evento. Con el objeto de fortalecer la presencia ciudadana en las elecciones, hay distintos motivos, hay distintas formas de participar y una de ellas es ejerciendo tu derecho al voto. Sin embargo, hay otras que también lo pueden hacer los ciudadanos, como participar como observadores electorales, como funcionarios de casilla, y la más importante es ejercer tu derecho al voto. Por eso estamos motivando a la ciudadanía, informándole que a través de su ejercicio y de su derecho, poder ejercer y decidir por qué queremos que nos gobierne. Destacó que es importante que los ciudadanos informen y conozcan las propuestas de los candidatos a diputados locales, federales y presidentes municipales. Diciéndole al ciudadano que se informe, que las plataformas electorales de los partidos, las ofertas de los candidatos, se analicen y con base en eso puedan ejercer su derecho al voto. El funcionario detalló que Yucatán es el estado con mayor participación ciudadana en las elecciones. Yucatán es un estado con la mayor participación del país. La civilidad política de Yucatán se distingue sobre todo el país porque la alta participación en los ejercicios democráticos lo demuestra siempre, estamos muy arriba de la media nacional. La caminata arrancó en punto de las 9 de la mañana en el remate de Paseo de Montejo y fue encabezada por decenas de personas vestidas de blanco con rumbo a la Plaza Grande tomando como ruta la calle 60. Por último anunció que el 24 de mayo se llevará a cabo la segunda caminata por la democracia a fin de que más ciudadanos salgan a emitir su voto el próximo 7 de junio. Con imágenes de Adrián Castillo Merli Gómez, Notivisión. Y las actividades de los candidatos a una diputación federal continuaron este fin de semana. Por su parte, el candidato a diputado federal del partido de la Revolución Democrática, Sergio Flores Alarcón, al concluir con la primera vuelta por los seis municipios que comprenden el Distrito 1, señaló que las demandas que ha recogido son principalmente el hartazgo e inconformidad social por las malas decisiones del gobierno federal, por lo que se comprometió a legislar para regular la transparencia, la rendición de cuentas, la fiscalización y el combate a la corrupción. Y por su parte, ya vemos ahora en las imágenes, a Fabiola Ballesteros, ella es la candidata de Acción Nacional a diputada federal, también por el Distrito 1, quien entregó a través de la página del Instituto Nacional Electoral la información general de su vida política, laboral y pública para que sea dada a conocer en los próximos días. Y bueno, estas fueron parte de algunas actividades que realizaron los candidatos este fin de semana por el Distrito 1, tanto del PRD como del Partido Acción Nacional. Y nos vamos ahora hasta Yucatán, ya que serán próximas fechas cuando se lleve a cabo allá lo que es la Confederación Nacional de Gobernadores, evento en el que se pretenden tratar diversos temas, entre ellos algunos que permitan un mejor desarrollo de la vivienda. Este lunes, Yucatán será sede de la reunión regional de la Confederación Nacional de Gobernadores, evento en el que se buscarán alternativas que permitan un mejor desarrollo en materia de vivienda, informó el gobernador Rolando Zapata Bello. Este es un grupo de la CONAGO, donde se analizan los aspectos relacionados con el desarrollo regional. Hay que recordar que la región sur-sureste es una de las prioridades que han marcado el señor Presidente de la República. Y bueno, pues en este caso nos da muchísimo gusto que Yucatán sea la sede. Estará el secretario, el titular de la SEDATU, el licenciado Jesús Murillo Karam, que es quien atiende todos los temas relacionados con el desarrollo territorial. El mandatario estatal indicó que a la reunión asistirán gobernadores de la región sur del país, quienes analizarán los proyectos a implementar en favor del desarrollo de la vivienda. Tenemos la oportunidad de analizar los proyectos, las acciones que se están dando de manera regional para el fortalecimiento de esta zona. En esta reunión específicamente, los temas que se estarán abordando son más bien de proyectos estratégicos para la región. Los aspectos específicos de la vivienda se están desahogando con la CONAVI. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivision. Y regresamos a Quintana Roo, donde más de mil deportistas de diferentes disciplinas serán los que representen a Quintana Roo en la Olimpiada Nacional de este 2015, evento al que asistió el gobernador Roberto Borges, quien reiteró su compromiso para fomentar y seguir apoyando a los deportistas de nuestra entidad. Unos mil doscientos deportistas de 33 disciplinas deportivas serán los que representen a Quintana Roo. En la Olimpiada Nacional 2015, la delegación estatal fue abanderada por el gobernador Roberto Borges Angulo, quien reiteró el compromiso de su gobierno para el fomento al deporte. Quintana Roo es un ejemplo de crecimiento deportivo, señaló Borges Angulo, quien a su vez destacó el compromiso y la entrega de los jóvenes deportistas a quienes felicitó y entregó uniformes deportivos. El jefe del Ejecutivo dijo que durante su administración se ha trabajado para brindar a los deportistas las herramientas necesarias en equipo y infraestructura para la conquista de medallas para Notivision, José Palma. Y de vuelta a Cancún, déjeme decirle que a pesar de que en los últimos meses se ha logrado reducir la tendencia de la delincuencia en los distintos planteles educativos, aseguran que no está de más que se conserven las medidas de vigilancia a las afueras de los planteles. Según autoridades educativas, informaron que el índice de inseguridad a las afueras de los planteles educativos se ha reducido. Es muy raro y siempre ha acudido la policía preventiva cuando se le ha llamado por parte de algún director. Eso sí, hay que reconocer que tenemos el respaldo. También reconocemos que no podemos tener una patrulla estacionada permanentemente en la escuela. Aunque la Asociación de Padres de Familia de Benito Juárez asegura que no existe vigilancia en las escuelas públicas a la hora de entrada y salida, sobre todo en turnos vespertinos, autoridades señalan que sí se tiene un convenio con seguridad pública. Sí tenemos un acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública en el sentido de incrementar los rondines cerca, alrededor de las escuelas y también les hemos pedido que si van a hacer un descanso que sea frente a la escuela, una parada para dar algún tiempecito a la escuela. Aunque señalaron que siempre será necesario tener mayor vigilancia en las escuelas. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivision Karina Díaz. Le proporciono nuestras otras cuentas de redes sociales, una de ellas en Facebook Noticias Canal 10 y de la misma forma nos ubica en Twitter como arroba noticias canal 10 para que usted vuelva a ver alguna nota o algún contenido informativo que sea de su interés. Aquí los puede encontrar. Síganos a través de estas redes sociales y manténgase al pendiente de todas nuestras publicaciones. Es momento de hacer otra pausa, no le cambie, hay más información. Evitemos los incendios con prevención. No arrojes colillas de cigarro ni fósforos. Respeta los horarios permitidos para la quema. Ejidatarios de lunes a jueves de 6 a 9 horas y de 16 a 19 horas. Rancheros de viernes a domingo de 6 a 9 horas y de 16 a 19 horas. Reporta al 887-3435 o al 01800-711-8111. Ayuntamiento de Benito Juárez. Ultramar, volando el mar. Ultramar le ofrece salidas continuas diariamente de Puerto Juárez a Isla Mujeres y de Playa del Carmen a Cozumel. Déjese consentir por nuestro servicio y la comodidad de nuestras embarcaciones. Llegue seguro, llegue rápido. Ultramar, servicio de primera clase sin costo adicional. Cubiertas panorámicas, viaje cómodo, ya sea en aire acondicionado o al aire libre. Convenientes horarios y servicio express. Disfruta tres días y dos noches en el hotel más amigable de Cozumel. Hotel Cozumel & Resort. Paquete tradicional peninsular todo incluido. Disfruta de la alberca más grande de la isla con nuestras actividades todo el día. Tenemos deportes acuáticos no motorizados, club de niños, todo por $1,699 pesos por persona. Incluye dos menores de 11 años gratis. Hotel Cozumel & Resort. Continuamos en Notivisión Peninsular transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de Canal 10 Cancún para toda la península de Yucatán. Y mire lo que comenzó como un domingo de convivencia, un encuentro familiar y también como un ameno partido de fútbol. lamentablemente terminó como un motín esto al interior de la cárcel de Cancún. Aquí los hechos. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Aquí está la pila! ¡Vámonos para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Con cumpliendo ustedes! ¡Han ayudado a las rocas acá! ¡Con cumpliendo ustedes! ¡Con cumpliendo ustedes! Este era el panorama en la cárcel de Cancún al anunciarse poco antes del mediodía que en pleno domingo de visita se registraba un motín. Se informó que todo ocurrió por un partido de fútbol entre internos cuando se detonó la bronca entre 200 presos del sector I contra 300 del segmento denominado El Cuadro. Machetes, cuchillos y piedras fueron sus armas principales durante el pleito. Entre la I y el cuadro. La I está a aquel lado y el cuadro está a este lado. ¿Has herido o muertos? Hay muchos accidentes, hay muchos accidentes. Sí, de hecho nosotros siempre venimos a este lugar para llevar a cabo que la gente que esté en calma, nosotros pericamos la palabra de Dios. De manera tremenda fue una tragedia hoy. Incrédulos familiares señalaron que no entienden cómo es que internos se encontraban armados. O sea, cómo aquí prohíben pasar aretes y con allá adentro tienen machete, cuchillo, machete largo. Cómo aquí prohíben pasar tomate, verdura, lo que es verdura está para comer. Y cómo allá adentro, cómo entran, cómo entran machete, machete largo, cuchillo. O sea, ahí la gente andaba en la calle con su cuchillo. En medio de la bronca, a las afueras de la cárcel se escucharon detonaciones y se veía el humo del gas lacrimógeno que tuvo que ser utilizado. Hay heridos, hay heridos, hay bastantes heridos ahí adentro. ¿Cuánta gente, calcula usted, así heridos, muertos? Yo le pongo unos ocho. Sí, porque yo cuando venía con mi esposa y mis hijos, venían dos macheteados de la cabeza, venían dos macheteados de la cabeza. ¿Entre cuánta gente? Entre todos, todos contra todos. ¿Cuánta circulación? Entre todos, son varios, son 200 personas, son más. Yo salí con mi esposa y con mi cuñada. Y todos los de este lado quieren matar a los de ahí, no sé qué onda se traigan. Queremos que se militarize allá adentro, para que se acuerden todo este problema. ¿Cómo empezó todo usted? Pues estábamos nosotros conviviendo con nuestro familiar y empezó las pedradas. Y esto se debe acabar, señores. 200 efectivos de diversas corporaciones participaron con 40 unidades, además de 30 paramédicos y 8 ambulancias de la Cruz Roja Mexicana. El reporte preliminar eran seis heridos, uno de ellos de gravedad, todos por arma blanca, trasladados al Hospital General. Sí, de los seis que se fueron, los primeros van por arma blanca al Hospital General, todos los seis van por arma blanca. Además, se reportó un bebé que tuvo que ser trasladado también al hospital por inhalación de gas lacrimógeno. Luego de poco más de dos horas de angustia por parte de los familiares que se encontraban a las afueras de la cárcel, el director de este lugar salió a informar los datos que se tenían al momento. Todo nuestro problema se debió a un partido de fútbol. Quiero explicarles que la población ya está controlada. Tenemos seis golpeados con heridas en las piernas que fueron evacuados al hospital. Tenemos ocho elementos que fueron al hospital. Ahorita se los pasamos. El resto de la población que presentan heridas ya están atendidos por los médicos. No tenemos... Tenemos ocho que no son de gravedad, pero llevan heridas, llevan fracturas, se fueron al hospital. Todo ha caminado con normalidad, pero siempre hay grupos antagónicos que tienen problemas, que aprovecharon el partido de fútbol para salir a reducir sus problemas que traen ya los grupos de forma allá afuera y que aquí se encuentran. Eso es todo el problema que sucedió de un partido de fútbol. Rompieron la malla, rompieron la barda y tuvieron proyectiles y se agredieron. La agresión no es con la autoridad, la agresión es entre ellos. Ya está controlada, como les dije. Aunque al término del motín se dio a conocer que fueron solo ocho heridos, al final de manera extraoficial se habla de un total de 47 lesionados, 10 de estos trasladados al hospital con dos internos graves de salud. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Karina Díaz. Lamentable que se den este tipo de acontecimientos al interior de la cárcel de Cancún, donde sabemos que es una bomba de tiempo debido a que hay una gran cantidad de reos y que no es suficiente la instalación que se tiene para poder dar un servicio de calidad y que tengan un buen esparcimiento. Estos reos que siempre están en constante pleitos al interior y que a veces terminan en estas terribles circunstancias donde como siempre los más preocupados son las familias, las mamás, quienes como veíamos en las imágenes llegan en ocasiones con sus pequeñitos y que lamentablemente también se ven involucrados en este tipo de situaciones. Y cambiando de tema, déjeme comentarle que debido a las altas temperaturas es más fácil que los alimentos entren en descomposición, lo que podría traer como consecuencia enfermedades gastrointestinales, las cuales de acuerdo a las autoridades de salud se incrementan en esta época del año. Esta semana el sur del estado registró una alerta sanitaria tras la muerte de un pequeño de dos años y más de 10 personas intoxicadas, todas de dos familias, por comer pollo asado en mal estado en Bacalar. Ante esta situación, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en la zona norte del estado anunció que a partir de este lunes se intensificarán las revisiones en establecimientos que ofrecen pollo, a pesar de que en esta parte de Quintana Roo no se han reportado alguna clase de riesgo como tal. En la revisión de estos establecimientos comerciales hemos encontrado una serie de anomalías en estos dos últimos meses, en algunas anomalías no graves y otras anomalías graves que han sido suspendidas, cuatro y cuatro han sido sancionadas. Hay que destacar que durante esta época del año las enfermedades gastrointestinales se incrementan debido a las altas temperaturas que se registran en ciudades como Cancún. Alrededor del 10% ha crecido este padecimiento en la zona norte del estado, por eso la importancia de llevar a cabo medidas higiénicas. Pues tener mucho cuidado, buscar consumir sus alimentos de preferencia si los pueden preparar ellos, sino buscar un lugar donde se vea que el alimento se prepara y se conserva bien, higiénicamente bien. Y es que comer carne que no es sacrificada en lugares y con las medidas de salubridad puede causar daños a la salud. De hecho, si recibimos quejas o reportes, porque sí hemos recibido quejas o reportes de algunos lugares donde están matando, por ejemplo, pollos, que son los que ofrecen los pollos frescos, donde no cumplen con las medidas sanitarias y esos establecimientos se han estado cerrando, de hecho no están permitidos en la ciudad tener lugares para sacrificar pollos. Las autoridades de salud recomiendan comprar carne, pollos, pescados y mariscos en lugares bien establecidos, en donde estén respaldados por empresas serias que cumplan con las medidas de sanidad. De igual forma, recomiendan evitar comer en la calle en sitios insalubres. Pues como es algo microscópico, no lo ves, pero tú lo puedes intuir cuando ves que el alimento está y no está tapado o está por mucho tiempo expuesto al sol o en una vía donde hay mucho tráfico vehicular y polvo y todo eso. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Karina Díaz. Y es momento de ver la noticia desde un punto de vista diferente, bajo el ingenio de Germán Espiridioni, nos referimos al Balcón del Díaz. Esta semana, el periodista Jorge Ramos le dedicó unas palabras al presidente Enrique Peña Nieto. Señor Peña Nieto, comprar casas de contratistas y luego darles millones de dólares en contrato, eso es corrupción, por eso tanta gente quiere su renuncia y no nos vamos a callar. Como presidente de la República, tengo la convicción de fortalecer la legalidad y cerrar espacios a la corrupción. Señor Peña Nieto, comprar casas de contratistas y luego darles millones de dólares en contrato, eso es corrupción. ¡Qué hue... me cae que qué hue... Y si así no lo hiciera, ¡que la nación me lo demande! Después de cuatro meses en su cargo, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, no ha entregado ningún avance de su trabajo. Cierra los ojos y pide un deseo, aquí se vale soñar. Un gobierno eficaz, un gobierno apegado a la legalidad y desde luego un gobierno transparente de frente a los ciudadanos. El candidato del PAN, Joel Espinosa, se fue a echar una manita de gato para las campañas. ¿Y es cierto que se baste a lanzar disquepa diputado por este distrito? Sí, es cierto. ¡Susy! ¡Ven! ¡Mira! ¡Corre! ¡Ay! ¡Mira! 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 Las chavas dicen que estoy guapo, piensan que soy italiano, pero soy más mexicano que los nopales. ¿Cómo me mantengo? Pues tengo esa gran juventud dentro de mí. Yo me siento libre, como un águila. La candidata de Morena, Norma Solano, se está iniciando como política. Esta va a ser tu primera entrevista y todo va a salir muy bien. Porque se está gobernando como cuando gobernaba Porfirio Díaz. Así está. Y más peor. Yo nada más hablo, más agua. Y más peor. ¡Ay! ¡Qué ganas de irme para mi tierra y ya no regresas nunca! Porque debemos de tener una mejor educación. ¡Si supieran que no sé ni leer! Bueno, no serías la única. Epidemiólogo, epidemiólogo, epidemiólogos, epidemiólogos. Y la educación también. ¡Ay, Consuelo! Solo un milagro nos salvaría. Ni se ha aflija, don Carnelo. Esta es como las lechuzas. Lenta, pero bien fijada. A su amiga Norma Solano para servirle, candidata de Morena y candidata del Pueblo. El Balcón del 10, políticamente divertido. Y lo invito a que esté al pendiente, en próximas fechas el Balcón del 10 cumplirá ya 100 emisiones, así que se estarán llevando a cabo distintas dinámicas a través de nuestras redes sociales para que nos siga y esté al pendiente de los balcones que también se han publicado y están subidos en la red www.noticiascanaldies.com. Así como nuestra cuenta de Facebook. De esta manera, nosotros llegamos al final de Notivisión Penisular. Como siempre, gracias por el favor de su atención. Y a nombre de todo el equipo, le deseamos que tenga una excelente noche. Hasta mañana. Notivisión Penisular Notivisión Penisular